Nuestro planeta está en nuestras manos. ¿Cómo cuidarlo? Hay una forma como lo debemos de cuidar. Es reciclando aceite que ya hemos utilizado. ¿Sabían que un litro de aceite puede contaminar mil litros de agua? Recíclalo, no lo eches en el fregadero. Vamos a aprender en esta tarde ocho hábitos saludables. Espero que les guste y espero que los puedan colocar en práctica. Uno de ellos es beber agua natural. No bebas agua cuando tengas sed. Bebe siempre agua. Tu cerebro te lo agradecerá. Otro hábito que es muy importante es la actitud positiva. Puede cambiar vidas tu actitud. Come bien. Come cosas saludables. Tu cuerpo te lo agradecerá. Uno más que es la actividad física. Mantente siempre activo. En el trabajo también para y haz movimientos. Tu cuerpo te lo agradecerá siempre. El descanso es algo importantísimo y es otro de los hábitos que vamos a aprender hoy. Descansa. Ten un sueño reparador para poder adquirir fuerzas para el día siguiente. El autocontrol. Ejercer dominio propio y fuerza de voluntad para evitar cosas nocivas para ti. Otro hábito es desayunar más, cenar menos. El desayuno es muy importante. Es el que nos da las fuerzas para nuestras actividades diarias. Y cenar menos para que tu cuerpo pueda descansar durante la noche. Y nuestro último hábito que es muy importante. Sé feliz. Y eso lo decides tú. Ser feliz. ¿Cómo ser feliz? Agradeciéndole a Dios por todas las cosas que nos da. Ayudando a otros. ¿Sabían que siendo feliz aumentan las defensas? Sé feliz siempre. Esa decisión la tomas tú. Vamos a ver a los niños que les gusta hacer cosas curiosas. Y hoy vamos a ver una tarjeta mágica. Sabían que cuando nosotros nos bañamos nuestras manos quedan así de limpias. Pero a veces nuestras manos están así de sucias. Cuando las lavamos quedan completamente limpias. Otra forma de cuidarnos es el autocuidado. ¿Cómo me cuido yo? ¿Cómo tú crees? Colocándote muy bien el tapabocas. Cuídate siempre y todo será perfecto. Bendiciones.